Hola a todos, soy Oliver Villar, profesor de Psychex de Pixelodion 3D School y en esta presentación os mostraré las escenas que renderizamos dentro del curso para que podáis haceros una idea de lo que se puede lograr y de la cantidad de cosas que aprenderéis. Estas tres escenas pertenecen a las últimas tres clases del curso después de otras 13 clases en las que vemos el uso de los nodos, un montón de técnicas, opciones, optimización, funcionamiento de Psychex, reducción de ruido, en fin, un montonazo de cosas y en estas tres últimas escenas, en estas tres últimas clases, son la última parte del curso donde ponemos en práctica todo lo aprendido y vemos cómo usarlo en ejemplos reales. Bueno, aquí tenemos la primera escena, un foro romano y en esta escena pues pusimos en práctica lo que vimos en las clases anteriores, para empezar, organización de la escena. Estos son escenas que están pensadas para que tengan muchos objetos que sean grandes para que podáis ver un proceso real, que nos encontraríamos en un proyecto real. Y la razón es que muchas veces lo que echa para atrás a los artistas es el tener una escena grande y es que a veces pues no es tan difícil crear un material que quede bonito en una esfera, pero en cuanto tenemos 200 objetos en la escena pues se complican un poco las cosas y hay que ver cómo se trabaja esto y cómo se organiza la escena para trabajar de manera cómoda. Entonces, esto es una de las cosas que vemos en el curso. Hay una clase dedicada prácticamente a la organización de escenas y métodos y pequeños trucos para trabajar más rápido en escenas como esta, ¿no? Entonces, aquí tenemos este foro romano. Esta es una escena bastante sencilla, tiene simplemente una luz tipo sol y la idea de esta escena era precisamente pues hacer una especie, ver el proceso completo de creación de una escena, del render, en una escena grande, pero hacer el proceso completo sencillo. Es decir, es una escena que no tiene muchos materiales, son solamente unos cuantos materiales reutilizados y con pequeños ajustes, pero básicamente veis que es casi todo piedra y esto no es una coincidencia, fue hecho a propósito para que, pues bueno, fuera una especie de toma de contacto con el render de escenas grandes, ¿no? Entonces, veis que hay varios edificios, tenemos esculturas, ¿vale? Aquí solo está modelado lo que ve la cámara. Aquí tenemos unas esculturas interesantes. Entonces, aquí pues lo que hicimos básicamente fue crear varios materiales básicos para la piedra. Hicimos varias versiones de esta piedra y aprendimos a reutilizarlos en toda la escena y a darles variación, y esto es muy importante. Podéis ver, por ejemplo, aquí os voy a enseñar el material que tiene el suelo. Si no me equivoco, ahí estamos seleccionando el suelo y este es el material. Parecía que era poquito, pero es complicadete, ¿eh? Bueno, esto puede parecer una locura, pero en realidad es bastante simple. Lo que está pasando aquí es que tenemos un material que une diferentes materiales. Si aislamos el suelo y nos centramos por un momento en el suelo, veis que lo que ocurre aquí es que hemos creado una textura, a ver si la podemos ver desde una perspectiva un poco mejor. Hemos creado una textura que tiene piedrecillas, ¿vale? Estas piedras además tienen un patrón. Lo que pasa es que aquí apenas es visible este patrón, son como abanicos que se van cruzando y a ver si los podemos visualizar por aquí un poquito mejor. Vale, aquí se ven un poco mejor, ¿vale? Aquí mejor todavía. En fin, os vais haciendo una idea, ¿no? Esta es una textura que pintamos de manera manual y la pintamos además para tener este patrón repetible que no se note la repetición. Lo he girado un poco porque justo desde el punto de vista de la cámara se notaba que estaban todos en línea y se notaba un poco la repetición. Por eso están un poco girados, pero esto es simplemente una pequeña textura que está repetida y es una textura de la cual hicimos varias versiones. A ver, ¿dónde está la otra versión? Quizás alguna de estas. Bueno, no quiero pararme mucho tampoco y perder mucho tiempo, pero básicamente hicimos varias versiones de esta textura. Una para definir... Me va, la he perdido otra vez. En fin, vamos a irnos por aquí. Correcto. Vale, entonces lo que hicimos aquí fue tener varios materiales. Necesitamos material de piedra, necesitamos material de tierra que está entre las piedras y la piedra también necesita variación, ¿vale? Para que no todas las piezas parezcan iguales. Para esto utilizamos varias texturas que pintamos de manera manual, utilizando Krita además con el modo Wrap Around, que es genial para pintar texturas tileables y a partir de ahí fuimos generando todo este material capa a capa. Vale, aquí podéis ver que fuimos aplicando materiales a cada una de las partes de esa textura. Lo fuimos combinando. Por aquí conseguimos también una especie de textura para el suelo que está entre las piedras, que tiene una cierta variación. Esto básicamente lo hacemos cogiendo dos texturas diferentes y las mezclamos utilizando un Noise, por ejemplo. Y así tenemos una textura que no es completamente igual siempre, sino que tiene cierta variación y aleatoriedad. Por otro lado, tenemos por aquí esta otra textura, que no es sino una textura que está pensada para modificar el relieve de este suelo. Y es que aquí utilizamos algunas de las opciones experimentales de desplazamiento para que el suelo realmente, aunque estamos trabajando con un plano, tenga subdivisiones adaptativas y se desplace para dar la sensación de que cada uno de estos salientes es una piedra. Si os fijáis, tienen distintos tonos las piedras y esto es porque quería que no todas las piedras estuvieran a la misma altura, sino que para que pareciera más natural, tuviera una cierta diferencia. Aquí además utilizamos también el mapa de altura, que utilizamos para el desplazamiento, para modificar hasta dónde sube la arena y qué piedras cubre, qué piedras no cubre, etcétera. Y aquí vamos a ver dónde tenemos el final. Este es el desplazamiento final y este es el mapa final. Perfecto. Si nos ponemos desde aquí, podréis ver un poco, se apreciará un poco el desplazamiento, ¿no? Y a ver si os lo puedo mostrar por aquí, vamos a ver. Vamos a cambiar aquí la subdivisión. En el previo está 8 píxeles, con lo cual la malla solo se divide cada 8 píxeles que ve la cámara, pero vamos a hacerlo más pequeña para que se vea como se vería en el render. Así que tenemos que actualizar la escena. Normalmente lo hacemos pulsando dos veces tabulador, entrando y saliendo del modo edición y así se actualiza. Veis que ahora le está costando un poco cargarlo porque esta es una malla que ahora mismo, con la subdivisión adaptativa, va a tener mucha geometría, pero veréis un poco la idea de utilizar este tipo de mallas, ¿no? Y esto nos da como resultado, pues, un efecto bastante natural. Tenemos las piedras, tenemos la tierra entre las piedras, tenemos el relieve. El hecho de que tengamos relieve y no simplemente un normal map o algo así falso, es que nos da la ventaja de que cuando la luz incide desde una parte un poco lateral, vamos a ver que esto, pues efectivamente, vamos a ponerlo en dos quizás, y parece que mientras estoy grabando se me queda sin memoria la tarjeta ahora mismo. Pues cuando la luz incide desde un punto de vista lateral, como estáis viendo aquí, pues produce una sombra sobre la superficie que está muy interesante, ¿no? Esto, como podéis ver, pues nos da un aspecto mucho más natural que simplemente un relieve o un normal map. Sobre todo cuando lo vemos desde un punto de vista ligeramente lateral, ¿no? Esto todavía no tiene todo el detalle que debería tener, pero os hacéis una idea, ¿verdad? Esto es gracias a las opciones de desplazamiento que tenemos de nuevo en las últimas versiones de Cycles, que son experimentales todavía, pero que seguirán mejorando seguramente. Muy bien, vamos a desactivar esto, vamos a ponerlo en 8, correcto. Vamos a salir del modo renderizado. Salimos aquí del aislamiento también. Esto, perdonad que tarde un poquito esto, pero es una escena bastante pesada, y cuando tiene que cargar todas las mallas otra vez, le cuesta un... Vale, aquí estamos y aprovecho para daros un pequeño consejo, y es que aquí el error que cometí antes es que cuando aislé solamente el suelo, para ver solamente el suelo en la vista de render, estaba aquí en vista de render. Cuando salimos del modo local, de la vista local a la vista global e inversa, lo que va a hacer Blender es recordar el modo de visión en el que estábamos. En este caso, estábamos en una vista renderizada, lo que significa que cuando he salido de la vista local ha pasado que Blender ha tratado de cargar toda la escena y además tratar de cargarla renderizando. Entonces ha tenido que volver a cargar e iniciar el render, por eso ha tardado tanto. Así que recordad, si vais a entrar en la vista local, el consejo es mayúscula Z, salimos del modo renderizado, entramos en la vista local y así luego cuando salimos a la vista global, veis que es un periquete. Y desde aquí podemos lanzar el render de nuevo sin ningún problema. Entonces ahora voy a centrarme en partes concretas de la escena. Por ejemplo, podríamos ver las columnas. Y es que aquí, en esta escena, como ya os dije, nos centramos en algunas cosas interesantes, más bien de lo que es la forma de trabajar, que lo que es conseguir un resultado impresionante. Esta es una escena que fue la primera escena, como ya dije antes, era una toma de contacto, con lo cual no había muchos materiales, tampoco escogimos una iluminación muy compleja, simplemente una manera de ver cómo se trabajan estas escenas. Entonces vamos a aislar estas columnas. Y aquí teníamos un material interesante. Y aquí tenemos estas columnas. Las columnas que además tienen cierta variación. No hay dos columnas iguales. Ahí esto está hecho a propósito. Si pulsamos inicio aquí, podemos centrarnos en el material. Y veis que es un material que aparentemente es bastante sencillo. Pero esto no es tanto así. Porque esto, hemos utilizado grupos. Ya os dije que en esta escena tratamos de reutilizar, o sea, creamos un par de materiales y los reutilizamos muchas veces, con ciertas variaciones. Y ya podéis ver que no es un material tan sencillo como parece dentro del grupo. Aquí este, pues tenemos también otro material curioso. Pero aquí dentro tenemos esto. Y esto es aquí algo que creo que es interesante en esta escena. Es una cosa que vimos que varios alumnos comentaron que, ostras, aquí es donde se ve cosas que habíamos visto antes en el curso, que parecían tonterías. Y dices, ostras, ahora al verlas en un caso práctico y ver cómo se les puede dar uso en una escena real, es cuando estas cosas merecen la pena. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente un conjunto de nodos matemáticos que lo que hacen es esto. ¿Y esto qué es? Podéis decir, bueno, pues si os fijáis, nos generan aquí una serie de pequeñas máscaras en color blanco que van a servir como divisiones de las columnas. Es decir, en vez de tener que modelar las distintas piedras que forman la columna y el mortero y demás, lo que vamos a hacer es simplemente modificar la textura que tiene y reutilizar esto para darle un pequeño efecto de relieve. ¿Vale? Para eso hemos conectado esto aquí al desplazamiento. Pero lo bueno de esto es que fijaos que en cualquier momento podemos venir y modificar el grosor de estas divisiones. Perfecto. Y podemos también cambiar el número de divisiones. ¿Vale? Y estas son maneras de trabajar de manera procedural que, bueno, nos van a arreglar mucho la vida en situaciones como esta o hacer que arreglar una escena o adaptar un material de un objeto a otro sea una cosa de unos cuantos segundos. ¿Vale? Que es sobre todo interesante en estos casos. Esto además, tenemos también aquí la opción de modificar ligeramente la posición de estas líneas para levantarlas un poco. Perfecto. Y entonces esto luego lo que teníamos era un material de piedra, un material de arena. Este es el que utilizamos en el mortero. Y el resultado, cuando lo mezclamos utilizando eso como máscara, es esto. Que si nos acercamos mucho, no da tanto el pego. Pero cuando estamos a cierta distancia, como cuando estamos desde la cámara, pues ahí tenemos las divisiones de las columnas, como si tuvieran un mortero. Y quedan bastante bien. Entonces, es una forma de trabajar de manera procedural que nos ayuda a conseguir aquí el resultado que queremos, a poder elegir muy rápidamente el número de divisiones que queremos y demás. Esto está muy interesante. Y bueno, en esta escena, pues también tenemos un poco de vegetación que tienen, pues, si nos acercamos y tratamos de renderizarlo. A ver si nos salimos de aquí. Ahí estamos. Vamos por aquí. Vamos a renderizar esto. Vale, aquí solamente tenemos lo que es el arbolito. Que ya veis que no tiene ni textura, porque como están a cierta distancia de la cámara, no la íbamos a ver de todas maneras. Pero aquí tenemos que seleccionar... Vamos a ver. Las hojas también. Y las hojas sí que las trabajamos de una manera interesante, porque estas hojas sí tienen texturas. Ahí podéis ver las texturas. Pero lo curioso de la manera en que trabajamos estas texturas es que esto pueden parecer partículas. Y seguramente en un principio se había hecho con partículas, pero el modelo que nos proporcionaron tenía las partículas aplicadas. Con lo que aquí teníamos simplemente un montonazo de planos en el árbol y vimos una manera en la que nos permitía un poco texturizar estas hojas. También tenemos distintos tipos de hojas. Hay algunas que son diferentes que otras, aunque desde aquí apenas se aprecia. Pero sí hay cierta variación. Y con esto tenemos también un poquito de vegetación. Y bueno, lo último ya en esta escena, no quiero pararme mucho más, que nos alargamos demasiado. Lo último que quería mostrar en esta escena es que después de hacer todo este proceso, pasamos a la composición. Aquí tenemos la composición hecha. Os estoy poniendo unas imágenes que son un poco para que veáis el proceso que fuimos siguiendo para hacer la composición. Veis que el cielo fue una imagen que pusimos por detrás. Hay corrección de color, pusimos un efecto como de niebla para dar un poco de profundidad a la escena. Y bueno, esto es más o menos la primera escena. Ahora vamos a ver las otras dos. Esta es nuestra segunda escena, la de la clase número 11. Y en ella tenemos varias cosas que me gustaría comentar. Además de la manera en la que hemos trabajado, que es una de las cosas que he intentado hacer que cada una de estas escenas esté hecha o esté organizada de una manera diferente, sobre todo en el tema de los shaders, para que podáis ver diferentes maneras de trabajar y que después de hacer estas tres clases prácticas tengáis un montón de recursos para aplicar a vuestras escenas. O simplemente ver varias maneras de trabajar para experimentar con ellas y encontrar la que os resulta más cómoda. En este caso, esta escena tiene varias novedades respecto a la anterior, la del foro romano. Y en este caso estamos hablando de un interior. Las escenas de interior, por su naturaleza, ya que toda la luz prácticamente es luz indirecta, son mucho más difíciles de renderizar que las escenas de exteriores. En este caso, una de las cosas que nos facilitó mucho el trabajo, dos de las cosas, perdón, serían dos funciones que vienen en 2.79, la versión 2.79 de Blender. Antes de la 2.79 se podrían utilizar estas herramientas desde las versiones de desarrollo y estas son Filmic y el Denoiser. El Denoiser es una herramienta que nos permite reducir el ruido notablemente después de hacer el render y esto es increíble. Un salvavidas porque en casos como estos en los que tenemos un montón de ruido e incluso cuando ponemos muchísimos samples, y estoy hablando de miles de samples, nos queda un pequeño ruido de pequeña frecuencia, sobre todo en las zonas oscuras, las zonas en las que es más difícil que la luz llegue y la ilumine en esas zonas. Pues el Denoiser para esto es como magia. Simplemente lo activamos, tenemos varias opciones que podemos ajustar, pero simplemente con activarlo vamos a ver un montón de mejora en la escena. Por otro lado, Filmic lo que hace es que nos permite utilizar una gestión del color en la escena y de la luz mucho más natural que hasta ahora. Las versiones anteriores de Blender, antes de poder utilizar Filmic, lo que teníamos era que las zonas oscuras se oscurecía mucho y las zonas claras se saturaban demasiado. Gracias a Filmic vamos a tener unos resultados mucho más interesantes, sobre todo en escenas interiores. Bien, aquí tenemos las volumétricas, es también una de las cosas con las que quería experimentar en esta escena, pero en este caso las volumétricas las hemos renderizado aparte, ¿vale? Para no cargar demasiado la escena original del render, sino que simplemente la renderizamos aparte y luego las podemos manipular esas volumétricas en postproducción. Entonces esto es lo que tenemos en la imagen, ¿vale? Y ves que es una escena con unos colores bastante pastelosos. Esto ha sido hecho así a propósito, ¿vale? Porque en esta escena una de las cosas que quería tratar era precisamente un método bastante interesante, al que yo llamo un Master Shader, que es una de las cosas que suelo tratar en las primeras videoconferencias del curso. Y el concepto del Master Shader es algo interesante y es que gracias a poder utilizar grupos de nodos que se sincronizan a lo largo de la escena en cualquier número de materiales que tengamos en la escena está muy interesante porque en cualquier caso podemos venir aquí y fijaos que hay un montón de objetos en esta escena, pero casi todos los objetos utilizan uno de varios colores que seleccionamos utilizando una paleta de color para ceñirnos esos colores en toda la escena y, por ejemplo, dentro de este grupo de nodos, cada vez que un objeto necesita utilizar uno de estos colores voy a conectarlo desde aquí. No voy a seleccionarlo yo a mano o intentar cuadrarlo a ojo sino que voy a seleccionar este color de aquí. Además, hemos hecho varias opciones ha añadido varias opciones a este grupo de nodos para que si fuera necesario en un objeto determinado pudiéramos modificar el color que queremos en este caso concreto. Si entramos aquí nos encontramos con esto. ¿Y qué significa esto? Bueno, que es que si dentro de este grupo de nodos yo modifico cualquiera de estos colores esto va a afectar a toda la escena. Fijaos, por ejemplo, este es el color 1 y este es el color que tiene pues este tono púrpura, ¿no? Entonces, lo estamos utilizando en la alfombra en las puertas en esta zona más oscura de la pared fijaos qué ocurre si empezamos a cambiar esto de repente tendríamos un tono completamente diferente en esas zonas. lo mismo con los demás lo mismo con los demás ¿vale? vamos a ver por ejemplo este de aquí este es el que me imagino que lleva en el sillón por ejemplo pues fijaos vamos a poner algo un poco más rosado ¿vale? o azulado pues azulado y ya veis que simplemente con unos cuantos clics podemos cambiar por completo los tonos que está utilizando la escena esto lo vamos a hacer pues más anaranjado por ejemplo si las cortinas también tienen ese tono traslúcido que da un toque interesante a la escena y estos son algunos detalles como la mesa esta mesita de atrás y demás en fin ahora aquí estoy simplemente jugueteando un poco pero creo que esto muestra el potencial que tiene Blender para este tipo de cosas ¿no? ya veis que simplemente cambiando aquí cuatro colores de manera muy rápida va un poco lento porque es una escena bastante pesada y tenemos que darle tiempo a que renderice pero ya veis que muy fácilmente vamos a saturar esto un poco más podemos modificar por completo el aspecto que tiene la escena ¿vale? esto es muy interesante esta escena pues tampoco me voy a meter mucho más a hablar de ella tenemos el tema de Filmic pero bueno ahora mismo para presentaros la escena en plan rápido pues tampoco quiero entrar a explicar cómo funciona Filmic este tipo de cosas pero sí que os voy a enseñar algo curioso que también hicimos en esta escena y es que bueno hay por aquí unos libros estos libros pues llevan una serie de materiales pero tenemos también unos jarrones y los jarrones a ver si los puedo seleccionar aquí vamos a seleccionarlos salimos del modo render entramos por aquí y aquí tenemos todos estos jarrones bien estos jarrones tienen una serie de particularidades este es el material de los jarrones pero veis que todos los jarrones son diferentes y todos utilizan este mismo material ¿por qué? bueno si os fijáis hay jarrones que tienen diferentes dibujos en diferentes colores esto es porque este material utiliza pues una pequeña aleatoriedad para dar tonos diferentes a los jarrones si os fijáis podemos hacer lo mismo que antes ¿vale? y modificar estos colores y esto pues nos daría tonos diferentes en los jarrones pero además hay una serie de dibujos que tenemos por aquí y estos dibujos están hechos de manera procedural si nos fijamos aquí tenemos por aquí estas coordenadas que gracias a unas coordenadas generadas podemos generar aquí un degradado que nos marca la zona central del jarrón de esta manera este dibujo solo va a afectar a esa zona y fijaos tenemos esto por un lado esto por otro y esto por otro son simplemente utilizando unos cuantos nodos ya veis una serie de dibujos aleatorios y procedurales completamente que además se van mezclando en distintos colores con la base aquí podríamos modificar los colores de esos dibujos aquí realmente han sido preparados para que dependiendo del color con el que se ponga aleatoriamente aquí vayan a coger un color determinado en el dibujo digamos el color secundario de cada jarrón entonces bueno en este caso yo esto si fuera un proyecto real no es una técnica que habría utilizado seguramente optaría por crear texturas para estos jarrones o incluso crear materiales diferentes para cada jarrón pero de nuevo lo que quería mostrar aquí son formas de trabajar y las posibilidades que nos abre Blender y es que en este caso son unos cuantos jarrones se podría hacer a mano pero imaginaos que tuviéramos una escena con 300 jarrones imaginaos una escena siempre pongo este ejemplo de las piedras en la orilla del río y tenemos un montón de piedras pues si tenemos que hacer material a material de cada una de esas piedras por separado nos podríamos volver locos estas técnicas nos permiten acelerar mucho ese proceso y hacer que en gran parte la variación entre los distintos objetos bien sean piedras de río jarrones lo que sea pues van a tener una variación que va a hacer que la escena parezca mucho más natural entonces después de esto pues como en el foro romano y como en todas las demás escenas hemos hecho también una pequeña composición que podéis ver ahora mismo en la pantalla en la que bueno pues fuimos pasando sobre varias pases mezclando o sea sobre varias fases perdón mezclando los distintos pases de la escena utilizando también el mist para dar un poco de profundidad y en el que compusimos las volumétricas por encima y por último esta es la tercera escena la de la clase final que puede parecer de alguna manera similar a la anterior a la del salón pero en este caso tenemos algunas particularidades y además de nuevo hemos visto nuevos métodos de trabajo nuevas formas de hacer materiales como he intentado hacer en las escenas anteriores en esta escena también utilizamos filmic también utilizamos el de noiser nuevas funciones de blender pero además aquí también hemos utilizado varios pequeños trucos para ayudar a iluminar escenas oscuras en este caso tenemos una única luz que entra por la ventana y esa luz tiene que iluminar toda la escena y fijaos que hay partes de la escena que si no fuera por la iluminación indirecta estarían completamente en la penumbra entonces por eso hemos utilizado una serie de trucos para iluminar esas partes por ahí no voy a entrar en detalles porque es bastante técnico y para los que no habéis hecho el curso puede ser un poco complicado y tampoco quiero pasarme aquí ahora dos horas explicando pero sí que os mostraré que aquí por ejemplo algunas de las particularidades de esta escena son el suelo también un poco esta pared de aquí detrás tenemos unas cosillas también algunos pequeños trucos que hicimos en los azulejos de esta ducha y tenemos también cristales y los cristales son curiosos porque en estos cristales hay varias cosas algunos de ellos tienen que dejar pasar la luz por completo no hemos hecho efectos cáusticos porque esto es algo que aunque hemos visto en el curso como imitar cáusticas falsas esto pues en esta escena no era necesario sí que hicimos no obstante algo que podréis ver luego en el render final pero que aquí no se puede ver ya que está hecho en una escena aparte dentro de este archivo de Blender tenemos tres escenas distintas bueno tenemos más de tres pero algunas de ellas son solamente para pruebas aquí por ejemplo tenemos la de Shading la de Shading es donde creamos los materiales iniciales con los que íbamos a partir creamos varios materiales creamos un grupo de nodos es decir creamos un grupo de nodos que nos permite rápidamente crear un material básico para cualquiera de los objetos de la escena bien sea plástico cerámica etcétera entonces pues partiendo de ese Shader Base personalizado pues todo es mucho más rápido y también creamos un grupo de nodos que nos permite generar con unos cuantos parámetros es el nodo que podéis ver aquí más abajo este de aquí y este nodo moviendo esos parámetros nos permite controlar cómo se mezclan un par de texturas y cómo se proyectan el tamaño que tienen y demás y esto nos permite generar un patrón de suciedad que nos viene muy bien en esta escena aunque parece que es una escena completamente limpia en realidad hay ciertos pequeños tonos que hacen que no todas las partes de la escena reflejen de la misma manera y ahora mismo aquí en el visor de Blender no lo podréis ver porque tiene mucho ruido todavía pero en el render final este tipo de pequeños detalles aunque sean muy sutiles marcan la diferencia hicimos también por ejemplo en los cristales de los espejos y en la ducha un efecto de condensación muy interesante a ver si luego os lo puedo enseñar pero por ahora nos vamos a centrar en este tema del suelo antes voy a terminar de explicar estas escenas y es que en otras de las escenas veréis que hay vapor aquí no estáis viendo vapor en esta escena pero en el render final si lo veréis porque en esta otra escena lo que tenemos dejadme que vaya allí a ver si lo podemos visualizar aquí está es una simulación de vapor que hicimos para o sea de humo pero bueno nos sirve como vapor y es una una escena que hicimos aquí podéis ver el render es un render que se hace muy rápido ya que utilizamos emisión en el volumen para que se renderice así de rápido ya sabéis que las volumétricas son muy lentas de renderizar pero utilizando este pequeño truco para componer por encima de una manera muy sutil da el pego y queda muy aparente vamos a volver entonces vamos a apagar el modo render vamos a volver a la escena bueno vamos a visualizar esta también esta tenemos unas cáusticas veis que esta escena es exactamente igual que la otra pero si nos ponemos a renderizar veréis esto y es aquí hemos utilizado otra novedad de la versión 2.79 que son las coordenadas de las luces ahora hay ciertos tipos de lámparas que tienen coordenadas y nos permiten proyectar texturas en este caso una textura con efectos cáusticos que aunque apenas se aprecia en el render final si que está ahí es un pequeño detalle y es de la luz que entra directamente al baño refleja en el agua de la bañera y he querido hacer un poco exagerar un poco ese efecto por ahí entonces yo con este render esto luego lo renderizo aparte lo compongo por encima de la escena original y hacemos que estas zonas blancas se superpongan y se añadan y añadan un poquito de iluminación ahí en el techo esto nos va a dar el efecto de cáusticas aquí en los azulejos pues esto es otra otra prueba que estuve haciendo por ahí para mostrar la técnica que utilizamos en los azulejos de la ducha pero en eso no voy a entrar ahora vámonos de nuevo a la escena y vamos a centrarnos en el suelo y es que el suelo como ya decía tiene algo bastante interesante y aquí esto está muy brillante así que vamos a seleccionar un fondo diferente que ya lo tengo por ahí guardado y aquí podéis ver un poco el efecto que tenemos aquí tenemos mármol una especie de ahumado en las baldosas no necesariamente mármol pero bueno esto que es típico de los suelos de baños o suelos de casas este efecto es completamente procedural pero no solo es procedural en cuanto a esta textura que ahora os voy a enseñar los pasos por los que va todo esto fijaos lo que tenemos aquí todo esto es completamente procedural vamos añadiendo pequeños efectos y generando ese efecto fijaos que tenemos aquí un desfase que hace que en cada baldosa se muestre una parte diferente de la textura esto también es procedural aquí tenemos ya un resultado bastante avanzado aquí tenemos eso de suciedad que os decía que gracias a este grupo de nodos podemos generar distintos efectos de suciedad y finalmente aquí tenemos el shader final esto ahora mismo aquí con esta iluminación es muy potente porque tenemos una luz de sol por aquí que posiblemente podríamos apagar vamos a ver área 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 vamos a ver si podemos buscar por aquí sun efectivamente y lo vamos a apagar vale aquí sí que estamos viendo un poquito más suavemente esto entonces veis que tiene reflejos veis que tiene ciertas imperfecciones en la reflexión sobre todo si esperamos un poquito se empezarán a ver por ahí vale pero esta textura o este suelo lo más interesante que tiene es que es completamente procedural y esto dejadme que os muestre lo que podemos hacer con ello es lo siguiente si vamos a este nodo de aquí dentro del grupo de nodos lo he puesto dentro del grupo de nodos porque este mismo efecto afecta a varias partes del árbol de nodos con lo cual si lo ponemos dentro de un grupo de nodos están los dos sincronizados y eso me permite hacer cosas como cambiar el aspecto de las baldosas o su tamaño fijaos aquí vamos a cambiar la longitud vale hacerlo cambiar los bloques la altura también es que podemos hacer cantidad de cosas con esto vamos a hacer que sean como cuadrados o que estén un poquito desfasados y que hagan este efecto típico de entramado ya veis que esto es completamente procedural y en cada baldosa nos seguirá mostrando una parte del material vale aunque aquí en este en este punto ya no está variando tanto ese tema pero bueno eso tendría fácil solución sí que hay cierta variación entre las distintas baldosas pero está pensado este efecto para que funcione con baldosas un poco más grandes con lo cual aquí no se aprecia demasiado pero bueno sería fácil modificarlo si quisiéramos utilizar baldosas así de pequeñas vamos de nuevo por aquí y eso pues es una de las gracias de esta escena vale la manera en la que hemos trabajado estos materiales tenemos otras cosas por supuesto como por ejemplo todos estos cosméticos que hay por aquí les hemos puesto unas ciertas pegatinas que hemos además creado creado aparte y las hemos modificado dentro de photoshop para poder exportarlas y aquí utilizando ciertos métodos vamos a seleccionar varias botellas más esto es algo que es muy sencillo pero bueno que ayuda a vender el efecto aquí las tenemos pues una serie de texturas que como ya veis además ponen tonterías pero bueno que ya que estábamos haciendo etiquetas y se ven muy pequeñitas pues al menos pasar un buen rato ¿no? muy bien vamos a ver también un poco por aquí este espejo para que veáis un poco el efecto que hicimos de condensación ahí podéis ver un poco el efecto vale es muy sutil pero está ahí tiene las las gotillas cayendo y esto es todo también no es completamente procedural porque utilizamos algunas texturas generadas en Krita pero es un efecto que que es muy interesante de crear y además en una de las videoconferencias del curso hemos visto cómo hacer este efecto animado para que las gotas vayan cayendo y distorsionándose mientras caen un efecto muy interesante vale perfecto entonces bueno esto por supuesto una vez estuvo lista también pasamos por un proceso de composición que podéis ver aquí que ya veis que bueno pues es otra vez pues ir mezclando los distintos pases las distintas partes de la escena como el vapor las cáusticas etcétera sobre la escena original y así llegar al resultado final entonces nada espero que os haya gustado que esto os sirva un poco de para ver un poco qué tipo de cosas podéis aprender y cuáles son los resultados que podéis conseguir con lo que aprendáis de este curso conste también que los resultados que podéis conseguir son mucho mejores que estos porque aquí digamos que para hacer las clases hay un poco una limitación de tiempo que no puedo estar aquí 200 horas dedicando una escena porque serían clases interminables entonces dentro de que son clases bastante largas estas últimas clases sobre todo creo que prácticamente todas ellas superan las 8 horas cada clase 8 horas de vídeo por cada clase de estas 3 para las escenas pero es que se tratan muchísimos temas en esta escena por ejemplo una de las cosas que vimos fue cómo hacer la simulación del humo porque aunque bueno no es parte del curso ni parte de Cycles pero teníamos que hacerlo para conseguir este efecto aquí y a veces pues puede ser que nos pasen una escena en la que tenemos que recrear ciertos efectos que nos va a tocar pues pintar una textura o hacer una simulación de humo o en fin este tipo de cosas así que nada espero que os guste que os haya resultado útil y nos vemos dentro del curso si decidís apuntaros